¿Qué está haciendo mi bolillo favorito? En la chata con un par de gatas Tan en zorra, inquieta, bellaca Van re loca, fumando waraypa Y me sigue la gorra, pero no me atrapa Por si alguno, por si alguno, por si alguno tira Los coches ATR rompiendo bocino ¿Qué onda, primo? En la chata con un par de gatas Tan en zorra, inquieta, bellaca Van re loca, fumando waraypa Y me sigue la gorra, pero no me atrapa Tengo un par de gatas que les gusta el botellero Tengo un par de gatas que les gusta el botellero Tengo un par de gatas que les gusta el botellero Tengo un par de gatas que les gusta el botellero Tengo un par de gatas que le gusta el botellero Sigo prendido, encendido, loquito amanecido Sigo prendido, encendido, loquito amanecido Loquito amanecido, prendido, encendido Loquito amanecido Loquito amanecido Loquito amanecido Prendido, encendido Loquito amanecido Loquito amanecido Loquito amanecido Ntumplon, 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 Ntumplon La gana se va a ferrear ¿Qué? Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Los BR, como piloteando un XR Mami vos mueve la burra, dale no te aterres En el tope de mi moto tiene escrito CPR Yo le tiro unos cortes para fijar en los perros y suena jam Como la pistola blam blam En el barrio con un corte bacana César un millo es el flam Tirando corte en un titán para dejarle miran Mami vos mueve la burra, dale no te aterres Gracias por ver el video